Ya, te logramos. Lo mejor me he visto de... Ah, sí. Estamos en el Burger Pollo. Ah, chingo de miedo. Ah, miedo a Emilia, sí. Nos persiguió, Michi, hasta este lugar. Y apareció Genoveva, montada en el triciclo. Amigo, amigo. Y creo que... Y creo que algo le pasó a Beto. Ah, se fue la luz, ¿qué fue? ¡Oh! Mataron a Beto. ¡Mamó un mamut! ¡Un duende! ¡Nomás! Ah, teclascha. ¿Qué pasará ahora? Ojalá no salga Pedro. Ah, se rompió la cámara. ¡Corre! Ah, salimos del Burger. Ahora, ¿dónde estoy? ¡Ah! ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos persigue? No sé ni por qué corro, eh. ¿Quién nos persigue una pared? ¡Medina, Medina! ¡Ah, se fue la Medina! ¡Ah! Salimos vivos. Si ven este video, recuérdame por lo que fui, no por lo que soy. ¡Bah! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Katsu! ¡Pruébenlo! 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 ¡Ah! Se cae. ¡Ah, mira! ¡Fue Toby! ¡Fue Toby! ¡No mames! ¡Fue Toby! ¡Fue Toby! ¡Pinche Toby! ¡Toby! ¡No, Koby! ¡Oye, Koby! Le apesta el culo. Le apesta el culo. Le apesta el culo. Sí, sí. Apesta todo el cemento. ¡Ja, ja, ja! ¡Koby! Si ves esto, no es cierto. ¡Ja, ja, ja! No es cierto, puro pedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te acuerdas cuando hicimos el video de... Sí, sí, sí. ¿No es cierto, tú no lo hiciste? No, pero ya lo vi. ¡Ah, es! ¡Oh! ¡Ah! ¡El burrito volador! Como el Night Curry. ¡Sí! El ataque del burro. Ponle la capita ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me encantan las patatas. Patatas. Y el gusano. No está bueno. Ok. ¡Moc! ¡Ja, ja, ja! ¿Trabajas en sueño? ¡Moc! 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 ¡Abrín la foto! ¡Papá! ¡Moc! 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 ¡Ya, ya estoy grabando, güey! ¡Papá! ¡Moc! ¡Papá! ¡Papá! No enseñes marcas. Estamos en tele... ¡No! ¡Dos talones de oro! ¡Pájate un platillo, Medina! ¡Una! ¡Café! ¡Mam! 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 ¡Para la madre! ¡Increíste 2! ¡¿Qué! ¡Por eso era una mía! ¡Irani me había dado cuenta que aquí debí no es pequito! ¡Gracias!